Al menos 500 mujeres de Guatemala marcharon este viernes en la capital del país centroamericano en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el fin de exigir al gobierno presidido por Alejandro Yamatey medidas por la creciente cantidad de feminicidios, violaciones de niñas y persecución política contra operadoras de justicia. El comité organizador de la marcha anunció que esta manifestación se dio como un acto político a la memoria de la exfiscal anticorrupción Virginia La Parra, quien se encuentra encarcelada desde marzo por un supuesto delito administrativo. Entre las participantes había bloques de organizaciones de mujeres indígenas, transexuales, lideresas, comunitarias, activistas, niñas y defensoras de derechos humanos. Las mujeres advirtieron que durante el 2022 al menos 428 de ellas han sido asesinadas, según datos del Observatorio de la Mujer del Ministerio Público.